Sí, muchas gracias. Pues antes que nada, nuevamente saludar a mis compañeras y a mis compañeros legisladores. Agradecer de nueva cuenta a todos los ponentes, las y los ponentes que vienen hoy a compartirnos su visión, su conocimiento, su experiencia. Mi primera pregunta sería para don Raúl Jiménez. Gracias. Usted habló ahorita sobre las distorsiones que se generaron hace algunos años con las asociaciones de consumo. Estos abusos que se generaron a partir de que algunas empresas buscando un esquema de autoabasto, de alguna manera utilizaron esta herramienta para otros fines. Entendemos que en la reforma del 2013 se le puso una temporalidad para que las asociaciones de consumo finalmente pudieran dejar de operar. Entonces, consideramos que eso ya está contemplado en la reforma del 2013, que finalmente ese esquema de asociaciones de consumo se va a terminar. Pero lo que hoy nosotros estamos viendo es que el mensaje que se lanza al presentar este proyecto de reforma, sin duda ha generado una preocupación importante que ya está en este momento inhibiendo la inversión y que puede ser un golpe para la competitividad. Mi pregunta concreta, usted que es el encargado de la Comisión Federal de Electricidad, ¿es necesario para, digamos, corregir las distorsiones que se hayan podido dar en este sentido? ¿Es necesario para generar una reforma constitucional o esto se podría modificar desde la misma intervención del Ejecutivo Federal o modificando algunas leyes secundarias? Y repito, tomando en cuenta que en la reforma del 2013 ya está contemplada la temporalidad y que se termina este esquema de asociaciones de consumo. Gracias. Gracias, diputado Manuel Herrera. Le damos el uso a la voz hasta por cinco minutos al doctor Raúl Jiménez. Adelante, doctor. Claro que sí. Muchas gracias, diputado. Esta pregunta es sumamente interesante. Aprecio muchísimo que la formule. Déjeme hacer una precisión, una puntualización. En los transitorios de la ley de la industria eléctrica no se fijó una temporalidad para la extinción de la vigencia de los permisos de autoabastecimiento. Existe sí la posibilidad en un precepto transitorio de este ordenamiento reglamentario de la reforma energética del 2013 que señala que los titulares de los permisos de autoabastecimiento pueden migrar hacia un permiso en términos de la ley de la industria eléctrica y entonces constituirse en operadores funcionales dentro de la lógica del sistema eléctrico nacional. ¿Cuál es la temporalidad de los permisos de autoabastecimiento? La temporalidad está fijada en el propio permiso. Hay algunos permisos de los primarios, de los primigenios que tienen una vigencia indefinida y hay otros que tienen una vigencia que está pasada en el tiempo. Consecuentemente esta vigencia es justamente la que ocasiona la necesidad de meter orden en el mecanismo de autoabastecimiento. Usted señala que quizás un mecanismo de solución de este esquema claro de simulación, esquema evidentemente fraudulento, esquema que no constituye otra cosa más que una puesta en escena, dice usted podría ser la modificación en términos de la legislación secundaria. Déjeme decirle que justamente aquí en la sede de la Cámara de Diputados y subsecuentemente en la sede de la Cámara de Senadores se aprobó el año pasado un decreto de reformas y adiciones a la ley de la industria eléctrica mismo que fue objeto de una lawfare, de una guerra judicial declarada por los empresarios autoabastecedores, productores independientes y algunos pocos de los que detentan permisos tipo ley de la industria eléctrica. Hubo una cerrazón absoluta, frente a eso la respuesta, lo sabemos, es un hecho público y notorio, del presidente de la República fue categórica. Vámonos a la reforma constitucional. No hay forma, no hay modo de resolver esta trabazón de tipo judicial y esta cerrazón absoluta en el sector privado de la industria eléctrica si no es a través de una reforma constitucional. Y la reforma constitucional se explica y se justifica justamente en el punto crítico que nos ocupa porque estamos en presencia de una descarada simulación. Se enmascara como socios a quienes en realidad son clientes de los autoabastecedores inmersos en una relación clara, categóricamente, indiscutiblemente comercial. Y esto está perfectamente probado. Debo decirles, se han difundido noticias de prensa a este respecto, provenientes de algunas incluso de la anterior, que hoy por hoy hay procedimientos de revocación en curso de tramitación ante la Comisión Reguladora de Energía bajo el argumento toral, medular, del fraude a la ley. Pero no solamente hay fraude a la ley. Tenemos además concentraciones económicas, mercados paralelos, prácticas monopólicas, competencia desleal contra la Comisión Federal de Electricidad. De una molécula que fue justamente esta modalidad pactada en el capítulo 6 del Telecán, energía y petroquímica, y trasvasada a la ley del servicio público, junto con la modalidad espejo de productores independientes, se generó un mercado paralelo, absolutamente irregular, y un mercado plagado de prácticas corruptas, que hoy por hoy son claramente violatorias del capítulo de anticorrupción del Tratado Trilateral de Libre Comercio, T-MEC, capítulo 27. Para concluir, cerraría esta intervención, señor diputado, diciendo, no hay modo de componer esto. El Estado no puede tolerar un esquema absolutamente fraudulento. Y fraudulento en su modus operandi, fraudulento porque ya lo dijo la Auditoría Superior de la Federación, y fraudulento porque ahí está la interpretación clara, precisa, puntual, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, señor diputado. Sí, muchas gracias. Mi pregunta es para Katia Somoano. Katia, a mí me llama mucho la atención, y creo que es una gran oportunidad, porque tú de alguna manera estuviste dentro del CFE y ahora estás en la parte productiva. Y yo creo que es muy importante que nos compartas tu visión. Aquí en el Parlamento Abierto hemos escuchado muchas argumentaciones a favor y en contra. Una que creo que es fundamental es que hay mucha inquietud de que se concentre toda la rectoría del sector eléctrico en una que hoy es empresa productiva del Estado, que dejaría de serlo, que no tendría mecanismos de rendición de cuentas ni de transparencia, y que se convertiría en un gran monopolio que viene arrastrando algunas ineficiencias, como es, por ejemplo, el pasivo laboral y otras cargas que no necesariamente tienen las empresas privadas, y que todo eso genera que el sector privado no necesariamente tenga la confianza para invertir. Mi pregunta concreta es si tú consideras que la reforma, como está planteada, realmente incentiva la inversión privada, y si sin inversión privada, entendiendo que están etiquetados hoy para el 2022 73 mil millones para subsidios para CFE, que lo pagamos todos los mexicanos, si tú crees que sin inversión privada realmente se puede desarrollar el sector eléctrico mexicano para cumplir con esa misión social que hoy estamos platicando, que tiene que tener CFE, y que además todos estamos de acuerdo que durante muchísimos años ha contribuido muchísimo al desarrollo de nuestro país. No hemos quedado. Esa sería la pregunta. Muchas gracias. Gracias, diputado Manuel Herrera. Katia Sumano tiene su voz. Adelante. Muchas gracias, diputado. Sí, en efecto, al igual que lo menciona el abogado general, para mí fue un gran honor y un privilegio formar parte por casi seis años de la Comisión Federal de Electricidad, y comparto este sentido de orgullo y satisfacción de haberlo sido. En efecto, y por cierto, hoy estoy del lado productivo, en ese momento también estaba del lado productivo porque era una empresa productiva y desde luego con la visión de generarle valor al Estado. Bueno, el tema de los retos que como país, y aquí me gustaría distinguir un poco cuando se habla de CFE, cuando se habla de Estado, cuando se habla de gobierno, cuando se habla de país, a veces los usamos como si fuera un sinónimo, y creo que es muy importante distinguir que cada uno de estos elementos tiene su dimensión, su sentido de ser, y su propio alcance. Entonces, cuando hablamos de país, hay retos importantísimos que es atender el crecimiento de la demanda. Según los mecanismos de planeación, la demanda puede crecer entre un 2 y un 3 por ciento. El COVID desde luego destruyó esta tendencia que iba hacia el 3 por ciento, pero hay un mandato de atender esta demanda. Y esto es lo que implica las necesidades tan profundas de inversión. Si a esto le agregamos las necesidades de ir modernizando la planta de generación que existe en el país y que tiene que ir consecutivamente, digamos, incorporando las mejores tecnologías a la matriz energética, todavía estamos hablando de una inversión mucho mayor. Y desde luego, si hoy, como se ha venido platicando el día de hoy, como país, como diseño de país, decidimos que vamos, porque es la ruta del futuro, a incorporarnos hacia una transición energética que requiera nuevamente tener una red suficientemente robusta para incorporar las energías renovables, la electromovilidad, etcétera. Todos estos avances tecnológicos que están sucediendo en el mundo y que benefician a la población al final, pues hablamos de todavía mayores rubros de inversión. El espíritu de la reforma del 2013 justamente era poderle dar al país las respuestas que requería para poder crecer, para poderle dar a los niños la luz para que pudieran hacer sus actividades, para poderle dar al microempresario, como el licenciado que nos acompaña el día de hoy, soluciones para que no tuvieran que pagar lo que pago hoy en día, que por cierto me parece que es un tema de los altos costos que tiene la entrega a partir de las redes de distribución, donde hay retos de aminorar las pérdidas técnicas, pero esto es un paréntesis, perdón, y de también darle la energía que requieren las grandes empresas que tienen vocación exportadora como la empresa en la que tan dignamente trabajo el día de hoy. Entonces, todo ello sí pone a la Comisión Federal de Electricidad en una situación de gran estrés financiero, tiene la Comisión ciertas restricciones respecto del uso de su deuda, como cualquier instancia de gobierno requiere aprobaciones y nadie quiere endeudarse de más, y más cuando no hay un escenario claro de recuperación de estos costos. Entonces, a mí me parece que esta mancuerna entre la participación del sector privado en aquellas actividades que con reglas claras, por supuesto, dictadas por el Estado mexicano, en un Estado fuerte, un Estado que se preocupa por llevarle bienestar a sus mexicanos, y piso parejo, y ahí es donde también creo que es muy importante que también la Comisión tenga este piso parejo y no las manos atadas, ni camisas de fuerza, es una mancuerna que permitiría al país poderle dar lo que necesita en términos de crecimiento de energía. Entonces, yo sin duda considero que la reforma, y con esto concluyo, es como todos los marcos legales existentes, perfectible, adaptable, tiene que ser, por supuesto, susceptible de mejoras, flexibilizada en función de los retos que vayan pasando, es una reforma que ya va a cumplir 10 años, la ley de la industria eléctrica fue expedida en 2014, y es susceptible de mejoras, es susceptible de revisión, es susceptible de incorporar temas que requieren, pero en mi opinión, el marco constitucional es un marco todavía válido que permite ver cómo las inversiones a gran escala tienen un tiempo de maduración, y estas inversiones van a empezar a, o ya empezaban a generar estos frutos, pero en mi opinión, incluso como abogada, una constitución, tiene que, un marco jurídico que una constitución tiene que tener cierto periodo de estabilidad y maduración para poder empezar a ver los rubros hacia abajo, tanto la ley como la regulación, en mi opinión, sí puede ser mejorada, sí puede ser adaptada, sí puede ser perfeccionada. Esa sería mi respuesta, diputado. Muchas gracias.